Por supuesto, ¿no sabés lo que fue? Buenos días a todos. Fue una alegría ayer cuando les informé que íbamos a iniciar a brindarles la copa de leche a partir de hoy y los niños aplaudieron porque ya es, viste, una alegría el regalo para el complemento de su nutrición. Es muy importante en la dieta de cada uno de los chicos. Y bueno, tenemos la presencia, la verdad, de todas las personas que trabajan con el programa de copa de leche, las nutricionistas que por ahí a diario nos están explicando cuál es la cantidad justa que necesita cada uno de los chicos. Con eso los reforzamos también gracias a que tenemos también personas capacitadas en la institución. ¿Cuántos chicos estamos hablando acá? Son 440 alumnos. ¿Cuántos turnos? De nivel inicial y del nivel primario. Turno mañana y turno tarde. A los que, te comentaba también, tenemos la fortaleza de contar con una chef que prepara la leche en la cocina en el turno mañana y también con una profesora de educación física que a la vez es nutricionista. Entonces dentro de los proyectos que tenemos del PEI, del proyecto educativo institucional, tenemos un proyecto de nutrición justamente. Entonces, nos complementamos y trabajamos en red con la gente de copa de leche que es una maravilla. Se organizó porque había que pedirle permiso primero a los papás porque hay chicos que por ahí no desayunan y los papás no los autorizan. Por supuesto. Nosotros pedimos autorización al papá con la misma ficha de inscripción que hacemos en la confirmación de inscripción todos los años. Nosotros colocamos la autorización del papá y que si es que alguno llega a tener alguna otra enfermedad como diabetes, social, celiaquía y demás, que nos informen y que abrochemos, que cada una de las profesoras abroche en el legajo de los niños el certificado médico con el cual ya el programa nos brinda la dieta para cada uno de esos casos en particular de obesidad. Esto se venía haciendo ya años anteriores. Sí, 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 ya se venía haciendo. Bueno, vamos a ver si podemos hablar con la directora del programa. Ella es la encargada de la distribución, obviamente, de copa de leche. A ver si podemos acercarnos para dialogar con ella. Estamos hablando de la licenciada Natalia Arias. Licenciada, gracias por atendernos. Bueno, una alegría. ¿Cuántos establecimientos educativos van a recibir la copa de leche en la capital? ¿Qué tal? Buen día. Estimamos unos 177 establecimientos educativos entre el nivel inicial, primario y secundario que inician hoy la copa de leche. Estamos hablando de 110.000 beneficiarios que van a contar en el aula con la tácita tan esperada de la copa de leche este año. Gracias a un esfuerzo de todo el equipo de copa de leche y de todo el equipo de la agencia de contención y desarrollo comunitario y a esa decisión política del gobernador de iniciar con esta asistencia alimentaria. Estamos comenzando una semana antes, por lo general copa de leche empieza 15 días después del inicio de clase y este año vamos a tener la suerte de comenzar una semana antes. O sea que los chicos ya cuenten con su tacita de mate o de leche en las escuelas. Ahora, licenciada solamente para capital, ¿cuándo van a comenzar con el interior provincial? Está, por el momento tenemos el inicio de la copa de leche en capital, no se descarta el interior, pero como digamos ya hay una asistencia alimentaria de parte de educación con el plan provincial de nutrición escolar, es cuestión de ver qué escuela quedaría sin ninguna asistencia que nosotros podamos de alguna forma colaborar y ayudar en eso. ¿Eso se maneja con los jefes comunales? Exacto, sí, seguramente entre ellos, digamos, será algo que después nos bajará a nosotros si es que hacemos ese tipo de asistencia en el interior. Le pido que se pongan los auriculares, licenciada, para que pueda hacerle alguna consulta, está Ángel Mancilla, Bárbara Guerrici, está la licenciada Natalia Arias, las está escuchando Ángel Barbie. Licenciada, muchas gracias por recibirnos. Me quedé pensando, ¿110.000 beneficiarios, 110.000 alumnos reciben entonces la copa de leche? ¿Esto es solamente en la ciudad de Salta? Solamente en capital, los 110.000 beneficiarios, así es Ángel como lo estábamos diciendo. ¿Piensan llegar hacia el interior de la provincia donde varios municipios y varios establecimientos educativos la están pidiendo ya de un tiempo a esta parte? A ver, le vamos a aumentar, era la consulta que le hacíamos al principio y nos dice que los jefes comunales, porque ya hay una asistencia del gobierno respecto a este tema y que si hay alguna escuela que queda sin esa asistencia, obviamente va a ser contemplada por la provincia, lo dijo la licenciada recién. Bien, licenciada, ahí nos escucha un poco mejor. Lo que pasa es que acá están los chicos haciendo... Claro, bueno. Están en recreo, me parece. Sí, sí, medio complicado. Hay algunos chicos aquí que están jugando. Pero bueno, esto es la realidad. Ahora sí, vamos a ver, probamos la consulta. A ver, ahora sí, licenciada, gracias por atendernos. ¿Nos escucha bien? Ahí, un poquito mejor. Un poquito mejor. Bueno, le quería consultar, licenciada, nos decía también recién una docente que cada establecimiento, cada papá tiene que enviar una autorización también, ¿no? Para que los chicos puedan recibir la copa de leche en la escuela. Así es, nosotros estamos entregando la documentación inicial del programa, que justamente una es contar con la autorización de los papás para que puedan recibir la copa de leche los chicos en las escuelas, ¿no? Así que sí, eso es algo importante, contar con la autorización, porque a veces los padres no quieren que sus hijos consuman, pero son muy pocos, en realidad, la realidad esa es muy poco que sucede. Y por lo general, esta realidad la teníamos cuando el chico no podía consumir la copa de leche tradicional. Y es más que nada en esas situaciones especiales donde padecen algún tipo de enfermedad como celiaquía, diabetes, obesidad, que es el menú que se está contemplando este año incorporar para poder atender esas necesidades especiales de los chicos, ¿no? Claro. Bueno, vamos a... estamos viendo en realidad que el menú, si nos puede recordar, ¿no? Claro, se le ha ido incorporando a medida que fue pasando el tiempo y los años, se fue mejorando. ¿Cómo se va a distribuir durante la semana? Durante la semana... Ya me puse. Sí, sí, sáquese los agujeros. Durante la semana vamos a tener tres veces de leche, leche chocolatada con alguna... Algún tipo de pan, se incorpora este año al pan de leche, que es un pan que tiene un aporte mínimo, pero aporte al fin del nutriente que trae a través de la leche, como el calcio, las proteínas, mejorar ese pan, ¿no? Y después, dos veces en la semana, mate cocido, también con algún tipo de pan, que va a ser un pan que tiene que ver con salvado, la incorporación de salvado, tortillas, que es uno de los alimentos más requeridos por los chicos, ¿no? Les gusta mucho la tortilla y el pan francés, así que, bueno, incorporaciones en el menú que tienen que ver con lo cultural, lo nutricional, ¿no? ¿Están manejando ustedes las jornadas extendidas, donde a los chicos se les sirven almuerzo y llegan a estar a veces hasta horas de la tarde? Sí, en ese sentido, justamente es lo que les estaba por comentar cuando hablábamos de la asistencia del plan provincial de nutrición escolar. Ellos son los encargados de ver la comida de los chicos de las escuelas que tienen jornadas extendidas. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ellos dan el almuerzo y nosotros damos la merienda o el desayuno, digamos, el turno mañana a la tarde. Entonces, es como un complemento que hacemos nosotros a ese plan, ¿no? Y eso sucede más en Salta Capital. Acá hay muy pocas escuelas que tienen jornadas extendidas y las atienden ellos en el programa. Y también funciona, obviamente, en el interior provincial. Sí, ese programa, sí, el programa de nutrición que va con el almuerzo va en el interior.